Bueno, Doctor Collector ha sacado otra maravilla de estos kits que te vienen muchas cositas dentro y es uno como si te acabaras de unir a trabajar con los cazafantasmas viene en esta cajita tan poquí y si lo vas a regalar te viene esto que puedes poner aquí el nombre de a quien se lo vas a regalar y entonces es como, pues esta persona se ha unido y tiene certificado de que puede cazar fantasmas está guay tiene un papel gordito esta te viene una pegatinita así como metalizada un boli claro, como si trabajaras allí de propaganda de allí, claro una latita supercookie donde puedes guardar electoplasma que haces pero mirad que guay mola es que está hecho con un detallito que guay y luego esto yo pensaba que era un cuaderno cuando lo he abierto pone manual de protocolo y de equipo pero es que es eso exactamente no es un cuaderno tal cual y viene en español y te, pues eso que hacer cuando llegas y hay un fantasma, ¿no? clasificación de topplasmas vamos, es el manual de si entraras a trabajar allí pues eso las cosas para usar que guay manual de usuario como mola y luego te viene también las rutas que haces con el coche si trabajaras allí como tienes que dejarlo todo después de haber cazado un fantasma y el mapita de Nueva York de Manhattan con varios incidentes que ha habido ahí veis este es el final de la peli amenaza altísima claro y cada uno de los incidentes y lo que ha pasado con su dibujito que guay es para estarse un ratito con cada cosa y luego además te vienen unos parches pues eso para que te lo pongas en tu traje de cazafantasmas una tarjeta me encanta porque esta papelería es como si existieran de verdad esta es la tarjeta con todos los que trabajan ahí y lo que hacen el teléfono y tal esta es una pegatina que pondrías en la casa donde has liberado de fantasmas ahí protegido por los cazafantasmas y luego hay un flyer que me encanta porque esto es como que te lo encuentras por ahí vas a una tienda en los taquitos de flyers y tienes aquí extraños ruidos tal llama a los cazafantasmas muy guay que maravilla y esto que me encanta que es un pues para hacer la factura que te viene con el papel este que se copia debajo tal cual que maravilla y todo esto es todas estas cositas vienen en este set de doctor collector tan molón que nos tienen muy bien acostumbrados ya sabéis que hay alguno más de jurassic park y de regreso al futuro que es que son una maravilla yo estoy deseando que saquen más todo el rato esta gente muy malo un regalazo